Desde el Líbano hasta San Miguel de Allende, la algarabía llegó al jardín principal. La 21 edición del Festival Internacional de Cine, GIF, celebró el trabajo de Gaz Zanzalab, quien no paró de sonreír y agradecer por el reconocimiento a nombre del pueblo mexicano. La historia del Líbano y México está amplia, pues basta contar sus innumerables aportaciones al cine nacional, y cómo se convirtió en el refugio de miles de libaneses que salieron de su país a causa de conflictos políticos. Tanto Gaz Zanz como miembros de la diplomacia libanesa, agradecieron poder viajar a México y conocerlo más allá de sus películas. Con música del Líbano se animó parte el evento. Foto, especial. Tras la fiesta de baile y riqueza cultural de distintos puntos del Líbano desde Beirut, pasando por Doha, llegó el momento de que el homenajeador brindara unas palabras a la decenas de asistentes esa noche. Francesca Guillén y Roberto Carlos fueron los encargados de la conducción del evento, y dar paso a la ceremonia más importante del primer fin de semana del GIF. San Miguel es un lugar tan hermoso, señaló la parroquia, y cuando uno trabaja en el cine, hay oportunidad de conocer sitios como estos, dijo Gaz Zanz. En seguida, Sereot tomó el micrófono para agradecerle su presencia. El cine está y Sereot, directora del festival. Foto, especial. Ahora te ponemos en stage, queremos que la gente te conozca y por eso te ponemos en el escenario. Estamos aquí para celebrar tu arte, tu lenguaje, por eso te damos la cruz de plata, que es el signo del cine de que a pesar de la situación que vivimos en México seguimos gritando por más cine por favor, expresó la directora. Tras recibir el reconocimiento, Salab habló de su proyecto de 20 minutos de duración, que se proyectaría esa noche. La película que vamos a ver, no teman, no es un thriller, es un documental en el que participó un amigo conmigo. Lo podemos traducir como el viaje que no se mueve y verán más inglés que francés en los diálogos, explicó. Así, los asistentes fueron testigos de su trabajo, el que conmovió por la crudeza y la realidad que viven miles de libaneses. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx